buenas amigos y amigas como están bienvenidos nuevamente a mi canal después de un fin de semana intenso de fms donde me tocó juecear la fms argentina y también fue fue la fms colombia vamos por orden cronológico así que vamos a iniciar analizando lo que nos dejó la fms colombia ya en la jornada 8 entrando en recta decisiva de lo que es el final de la fms debutante la fms colombia justamente y la primera batalla que quiero que analicemos es chang versus loquillo porque porque se habló mucho de esta batalla vi por varios lados que no que no merecía loquillo no que chang está muy bien que en bla 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 así que voy a verla siempre aclarando y hoy más que nunca quiero decirlo lo que yo diga no es siempre va a tener menos validez que cualquier juez e incluso competidor o quien sea de colombia pero sobre todo juez que los jueces son los que están capacitados para hacerlo va a tener menor validez porque porque hay un montón de cosas de la idiosincrasia de un país que no entiendo referencias que pueden tener que ver tanto con el país como la historia entre ellos como un montón de cosas que puedo no entender y lo hago a modo de ejercicio lo hago porque me divierte lo hago porque me guste lo hago porque les gusta a ustedes también en general por lo menos es un contenido que se me requiere así que en ese sentido después de esa aclaración vamos a votar chang versus loquillo por la fms colombia jornada 8 temporada 1 por supuesto 2022 a ver qué pasaba por eso es que en este momento yo lo humillo horarios en el barrio traficando usando el martillo y en los honorarios de fms dentro del bolsillo es demasiado fácil diga tener una carretera y tener un bebé wb y una carrera cuando nosotros formamos esa carretera punta guerra en la quintana en las batallas callejeras porque no hay revista que pusiera su vista en el freestyle nosotros bajamos nuestro punto de vista y ahora estamos en la portada logramos la conquista en el campo a continuación yo mato a este maldito me río de judío dentro de esta improvisación y el comico queda jodido en mi campo de concentración lo mío sí que es real catálogo no soy un rapper de categoría 5 o ese me parece en el catálogo de fms tus skills desaparecen porque me parece que esta porquería sólo está aquí para no tener las entradas vacías o sea que te utilizan por la regalía en esta empresa eres una dama de compañía bueno buenísimos muy al pie como si se lo damos en 3 2 1 dama de compañía claro eso es lo que te halaga porque te follo y encima me pagan por eso yo soy el dueño del colchón hasta tú harás parte de mi celebración porque yo soy el nuevo y tú la camarera whisky no te llevo tráemela tú a mí porque a pedirte lo te atrevo te voy a ganar mamá huevo tú serás mi suplente no le temo al camino de la serpiente me quedé ciego de repente será el reflejo del amarillo de tus dientes eres mi marioneta yo tengo más flow y más estilo míralo como camina como un estúpido saben por qué es porque le muevo los hilos camina camina te voy a llevar directivo hasta tu casa en china vamos que te tengo una primicia hoy te gana el de la beiba te gana el de provincia última tengo una consulta te voy a preguntar de forma culta crees que yo te gano aquí en mi casa porque esto no es una plaza ok hay que chimba se ve qué pasó allá muchachos qué pasó allá parceros un mundito y medio arriba chan que estuvo más sólido lo que yo le cortó un poquito más tenemos un poquito y medio arriba chan carmo 26 horas de vuelo para llegar hasta aquí porque es un amor intenso el que yo siento por el free estoy aquí demostrando que la corona no la tengo pero me estoy acercando voy por ella he elegido no ser el protegido ni el consentido ni el querido sino la cantidad de aplausos las que he recibido porque lo merezco me lo he ganado voy a detener a este agrandado porque en este escenario no es como en la plaza aquí pasa al contrario cadena tras cadena voy a hacerlo vale la pena el eslabón más débil acusado de rellena porque rellena en cada patrón rellena y rellena en cada condición tengo un reclamo una galleta en esa jeta pa' que deje de ser tan bocón que se iba pero no el guardián de la galaxia llegó aquí está el que anotó tres tableros en vivo en realidad sería uno y medio y le tiene que sumar puestas de celda anterior también para mí así que vamos a ponerle uno en esta en realidad vamos a hacer cosas bien vamos a hacer cosas bien no entonces yo cero y medio acá yo soy yo listo y medio acá ahí está saludamos 3 2 1 la hueva no me al que rapea este hijo de puta por eso eres homero en la nuclear tú no sirves nunca soy un estado radioactivo o sea que soy underground despierto y no hay nada radioactivo todo lo que pienso yo fristalado el momento trabo y rimó la misma lo transforma en algo cierto porque yo discrepo y no necesito requisitos de plaza soy feliz con los gritos con el micro con la gente que llega en lo improvisado yo estaba cuando esto no era un mercado yo estaba cuando rapeábamos por lo improvisado pero este sentimiento es extinto cuando cobran demasiado solamente por eso es que parto me dicen Ayer Jordan esto es un sobresalto me dicen his pendeja un sobresalto yo soy el pastor en mi presencia te complejas y yo soy el mismo de siempre facture 10 facture 100 o facture 20 ahí estoy en las plazas rapeando por esta gente como un deportista como un indigente como un artista como un referente al servicio del pueblo como el de siempre rapeando pa' la gente mil maneras al servicio del pueblo aunque el pueblo no lo quiera esa es épica pero no imaginación no la usó mucho capaz ya le había desaparecido ¿se acuerdan que en Medellín en el Valle de Aburrá el tema es la energía ¿dónde está su energía? estuvo un poco más accidentado el Harbo de Chal para mí después de arrancar nos vamos con temáticas para que esta vuelta arranque necesito un ritual ajizoso como nuestra liga lo vamos a hacer del agua al lado ¿cómo? del agua al lado del agua al lado bien bien se lo damos en 3 2 1 ¡Garcienpa! ¿dónde coño está loquillo? en un teatro así de sencillo le ponen teatro para que suelte las prosas teatro a loquillo sospechosa la cosa se pone como rara es distinto asesino al presidente Lincoln si me lo entendiste esto es el teatro una cara está feliz y otra cara estará triste si me lo entendiste por eso no lo logra el chal lo maniobra te mato y resucito en tus malditas obras porque debe haber fantasmas para que continúe la obra último si me lo sabes idiota y te voy a cantar otra a los Romeo y Julieta veneno gota por gota daría la vida por mi amada mientras me bebo la copa lo siento pero hoy buscate un duende esto es teatro así se entiende la obra está en chino nadie la entiende tóngale subtítulos porque al chino hoy voy a romperle las esfínteres el tema no sale a los dos por mi lo de teatro y por ti lo de títere esto es teatro para mi porque yo vine a ponerle teatro al free lo sabes así ser o no ser ya te vencí esto es teatro de eso se habla de utilizar y de actuar sobre estas tablas por eso podría hacerlo hasta descalzo y tú eres teatrero por lo falso y todo el teatro del Valle de Aburrá donde está su aplauso bueno un par de poquitos arriba Chang que recupera se van quitando el mando y si mejor Chang Harba por los pillos temática uno mejor Chang vamos con la segunda temática a ver cómo avanza esta batalla importante batalla que definía el que perdía que quedaba difícil para pelear por el campeonato tiempo dame el tiempo dame el tema esto es un falso positivo no hay problema va a morir qué triste pero como dijo Santos el chino no existe de los falsos positivos para ponerle los pensamientos activos porque este hablando mucho vive hablando y es falso positivo Uribe Santos presidente de Colombia que debe haber dicho como que no existía el coronavirus habló algo de coronavirus vamos con un 2 entonces y esta si no la no la entendí Uribe presidente también sé pero no entendí lo que dijo porque este hablando mucho vive hablando y es falso positivo Uribe Uribe es un falso positivo quizás no sé hoy loquillo mata al chinito ya te lo dije antes me voy descalzo eres muy positivo pero falso última se baja cucaracha no me asusta ni su estilo ni su facha el chino conmigo se descacha hoy te mato en honor a los muchachos de suacha cambio muchachos y muchachos malparidos porque cuando rapea de eso ustedes le hacen ruido saben cuál es el problema de los falsos la gritan mucho no la casé la verdad pero desconozco por eso por lo que dije antes que en el video nuevamente que que nuevamente vamos el ritual más potente vamos en 3 2 1 tiempo pero por qué le gritaron si no fue tan interesante o sea tardaron mucho para gritar bastante y eso es lo que pasa en colombia y pasa bastante porque aprendemos y reflexionamos tarde y ese es el problema malparido por eso es que no quiero escuchar ese ruido el problema no son los falsos positivos es que ese tema te parezca divertido no entiendo por qué le gritan tanto no entiendo si no eso es una estupidez es que dime la mierda y piense que eso es de 10 a la alta noche aparezca con las botas al revés que es la botas al revés y es la razón por la que yo cojo el micro por los muertos yo no los felicito pero como soy rapero cuando canto los resucito me perdí cosas acá no sé si esto de los muchachos de suacha es algo que se escuchó de alguna manera por ahí tuvo que ver con el guardia no lo sé con el COVID me la pierdo ahí vamos con el rato guitarra tica yo en la calle no te vi nunca lo vi batallar en la calle este man los únicos filtros que ha pasado los hizo por Instagram o sea cuatro barras o en la villa guerreando ese supuesto o ganando la silla por eso lo mato en el momento disfruta cada día que en el TikTok se te va a ir el tiempo yo soy TikTok que bonito porque le gano con mi bailecito lo estoy sacando de acá fin fin farara 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 como que no lo apoyan mucho los competidores a loquillo cuando hace ese tipo de cosas que no son muy raperas son más actorales para mi fue muy bueno lo que hizo pero bueno y medio ¿no? el rapero la canta él hace la coreografía es una ironía el rapero la canta él hace la coreografía si me lo sabe por eso es que le duele para que me griten que es lo que se requiere que haga este paso como si algo me duele y que diga que soy bless y hay niveles de niveles me perdí la referencia a un tipo de TikTok no sé todo digo se lo damos este es Instagram porque tiene errores porque la página se cae y se queda sin seguidores yo no soy ningún Tupac pero no soy TikTok soy tu reloj tic tac 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 mira lo que corriendo tic tac tic tac tic tac aquí lo estoy moviendo lo siento que estás haciendo Instagram mucha plata pero te estás cayendo yo no me cargo con lo que invoco porque lo mío son recuerdos también videos y fotos y por la forma en la que rapeo y lo que coloco hoy tu cabeza va a ser mi maldito pie de foto si lo sabes yo mato a este guanadí voy a montar una historia y también un riff con una foto con toda la gente aquí gracias a Medellín por tres puntos y mi segundo es mi pinta chino no hagas que se confundan que yo te hundo tu historia duró solo 30 segundos último eres Instagram y no me aleguen para que al nivel de TikTok lleguen necesitan Instagram para que seguidores se entreguen pero necesitan TikTok para que se peguen tiempo un punto en puesta tercera para los dos muy buen round este random muy bonito nos vamos a la sangre la sangrecita está claro que yo contesta Chang está parejo Chang creo que debe llegar alguna pequeña ventaja y lo damos en 3 2 1 arranco yo contra este truán arranco yo contra mi amigo Chang él se bajó y ustedes aplaudirán chino eso ya lo hicieron Larry y Clan que forma patética para bajarte te faltó hasta estética esa es tu línea estratégica claro como es un chino le encantan las réplicas o sea copiar después de esta batalla vas a llorar porque te ganaré te destrozaré porque soy tu papá y tu mamá es Ballesté sabes que sí que el rival de Ballesté sale de aquí hay dos tipos que te ganan compitiendo el uno ya lo hizo el otro lo está haciendo muy bien gran minuto me buscó por redes saben ustedes pero como no le contesté al mongolo le tocó buscarme y contestarse solo última yo no te contesté no caí en tu juego no me provoqué lo que me insultaste no me causó enojo cierra más la boca y abre más los ojos cambio qué le pasa a este hermano importa lo que veamos o importa lo que digamos pa' qué habla de Larry el gusano el que está en FM Internacional se puede retirar temprano cállate bocón y no me digas chao que hago fuego a discreción más bien dale chao a la improvisación que Leslie Chao le dijo chao a tu título de campeón qué quieres hacer cabrón por eso lo mato en la improvisación a mí las réplicas no me gustan de hecho las decisiones de esos cinco hijos de puta siempre me frustran y me molestan que te lo mames tanto que pa' que abren los santos así de alto cuando abren los brazos y me atafas bastardos eres igual que el maldito que miente como santo ay ustedes se acuerdan de santos no nadie se acuerda de santos porque se acuerdan de Uribe y de tantos como este bastardo que la cultura andan degenerando última no o si se quedó bajo o si o no o si cosí sobre el beat mi bro que estoy cayendo primo porque soportarían la presión que sea el efecto submarino que se acuerda de santos esa estuvo suave primo muchachos pero usted no orques o vamos 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 segundo minuto de sangre metí un par de respuestas pero no sé si lo pones o tanto también me flashea que no lo podés dar filmar eso eso bueno vamos a segundo minuto de sangre loquillo atacando le sacó dos puntos ataca chango testa loquillo a ver todos se lo damos en 3 2 1 1 1 joder ni manera de que pueda niggas es imposible que el estilo lo inove si no sabes como coño le meto niggas le voy a hacer una jameta como el bandito de robert no te equivoques que cuando rimo demuestro como coño te doblego no te preocupes por el doble tempo soy un chino en cada momento hay un truco nuevo en los derechos letales los cuales te matan en instrumentales yo no tengo estilo niggas simplemente tengo ganas de matar a mis rivales cada vez si te gano por eso es que yo nunca me arrepiento el único rival que tengo es el paso del tiempo el único que me dejará muerto el único que me matará en un momento pero yo no lo explico porque de esos segundos aprendo segundo tras segundo compitiendo y compitiendo algo que antes de que el freestyle fuera viral nunca te vi haciendo ¿o no es cierto? muy bien cuando estuvo en una plaza cuando visitó un evento cuando los apoyó a ustedes cuando rapeó en el centro pero ahora si lo apoya cuando está lleno el concierto no es nada más cierto cualquiera come las verdes para disfrutar del ciervo y es la razón por la que te escoñeto y la misma por la que te quiero pero no te respeto última y te respetaré nunca y esos 11 tampoco hijo de puta porque el problema no es que cobre 10 millones de pesos sino que todos cobremos un millón para que tú puedas cobrar eso bendito sea mi Dios se trata de doble tempo y en esto puedo sonar más veloz que no me respetas es lo que me dices Dios quieres que ponga tus noticas de voz primo será una batalla primo porque usted es un canalla primo usted es el mejor y le voy a ganar porque es un sueño superar a mi contendor pongo las cosas quieres que las ponga para que salga después de esta batalla llorando y tristonga hoy me estoy sintiendo Jeffrey Dahmer maniático le estoy arrancando la cabeza a un asiático y no la voy a guardar en mi nevera no la voy a guardar en la alacena tu cabeza sabes que lugar le espera tu cabeza reposará en el recuerdo de la eterna primavera ya te arranqué ya te gané te desmembré sabes que sí porque yo mismo no pierdo la fe hablas mucho lo saben ustedes 30 minutos para que esté llorando en las redes diciendo malditos jurados le respondió más maldita sea creo que otra vez me han lobado esa vida de Venezuela de México se devolvió y pelea con Colombia en el bosque de la China la China se perdió último porque estás perdido sabes que sí la estrategia no ha salido lo siento chino ya te gané que final tan hijo de puta loquillo con Ballester los dos esa no contó los dos hicieron mejores minutos de ataque o sea en los dos casos el minuto de ataque superó la respuesta no suele pasar muy buenos minutos de ataque digamos 13 a 12 gana Chang este segundo minuto libre nos vamos al deluxe una batalla de lujo una jornada de lujo último round un round deluxe todo el baño de Aburrá toda la gente en sus casas completo silencio 3 2 1 tiempo aquí tienes la batalla que habías pedido después de un mes escribiéndome y habiéndome ofendido y sigues caminando no has encontrado tu nido y conmigo vas a encontrar lo que no se te ha perdido 3 puntos suspensivos porque rapeo increíble y tratar de detenerme eso es misión imposible el chan me escribe por las redes es un hombre impredecible si tienes para responderme tienes mucho tiempo libre tengo mucho tiempo libre para hacer lo que sea necesario para que la gente vibre donde esta tu patada de karateka aquí no me gusta Jackie Chan yo soy más de Jet Li pero los dos son chinos y se parecen a mi así que tu podrías ser te pareces Will Smith Will Smith es chimba es una leyenda mató un perro anda por ahí mató un perro si yo soy el chino porque a él es el que le dicen chino que en Medellín me parezco a Will Smith y eso me hace muy feliz porque he hecho comedia actuando para mi país y como Will Smith he tenido uno que otro desliz pero no me provoques no me provoques Chris es maca una limpia es maca que es muy graciosa a Chang baile por favor atentos banda atentos atentos banda último capela de Chang oh my god Will ah no has pensado que hace Chris cuando se desaparece y se la follan otras personas de vez en cuando y a veces ahí cuando y a veces Will defendiendo a Chris eres tú en FMS como anda porque haces demasiado por una que no te merece a ver un pelito mejor loquillo medio en la capela 4x4 al final 4x4 al final a ver demasiado por la que se merece porque no vuelves abajo que es a donde perteneces muestra a tu abuelengo me hizo caso está donde lo tengo está donde lo tengo me dice este animal representando el rap para hacer humildad porque yo te mato en el compás porque por más raperos que seas estoy consciente de que aquí soy uno más uno más de FMS el villano es villano hasta que el héroe aparece este es el villano esto es FMS pero la villano pero que no hay 70 pelados con un porro en la mano yo soy más maduro y soy un ser humano vive como héroe muérete como villano muérete como villano te gano el mano a mano te hago mover de lado a lado pero eres mi marrano me hablas de que tienes un porro en la mano la altura está perfecta fúmate este habano este habano es lo que dice el hermano por eso es que yo le gano sobre tal instrumental presume lo que quieras carnal que tú tienes una vida de ensueño y una vida pa' soñar una vida pa' soñar fue la que yo soñé cumplí mis objetivos y lo logré demostré que soñar es pa' la gente capaz y no como tú criticando a los demás esto es el canal de una criticadera yo tengo ganadas más de mil batallas callejeras tengo un perro que adopté y una familia que me quiera no soy pobre yo soy rico a mi manera tú y las plazas compañero tú y las plazas eso me cae muy buena sí, sí, sí y se lo damos en 3, 2, 1 habla de las plazas el compañero yo voy y lo apoyo allá porque lo quiero te tengo una noticia sin desespero yo las patrocinio te estás ganando mi dinero te estás ganando mi dinero es lo que dice el compañero porque según en las plazas iba a donar el dinero y después de la segunda jornada más nunca lo vieron yo voy y me siento sabes que es así sentado en esas plazas me vi y el día que no haya plata allá en la raza para un plato de frijoles te espero en mi casa yo no necesito que un frijol de soquete porque tengo en la plaza los hombres y los chirretes hemos pasado hambre y escoñetado membrete y sabemos lo que es un pack de dos para siete ¡Chang! 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 le voy a dar medio después de la escena si bien Chang bajó y todo Loquillo tuvo más despliegue actoral aunque no haya bajado lo necesitó bajar de alguna manera una réplica un puntito arriba para Chang y fue a ver vamos a contar todos desde cinco ya sé que fue de Chang se la lleva ¡Chang! cuatro de Chang una réplica bueno ahí está Chang que gana directo y queda cerca del cerca del título no porque fallece este primero pero queda ahí y así Loquillo caía a pesar de hacer una buena batalla a ver en mi planilla es 89,5 88,5 son buenos puntajes puntajes promedio que están bien sí desde mi planilla podría haber sido una réplica bueno hubo una réplica y cuatro votos para Chang estuvo ahí relativamente ajustado o al menos no fue unánime digamos amigos y amigas hasta acá llegamos con el análisis suscríbanse al canal si no están suscriptos denle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video no se olviden de hacerse miembros del canal con la opción de unirte que siempre se agradece un montón tampoco de seguirme en todas mis redes sociales que se las dejo acá juansin127 en Twitter, Instagram y TikTok y juansin en Twitch y en Spotify compartan el video con algún amigo o amiga si les gustó y denle like que eso suma muchísimo y dejen por supuesto el comentario que tengan ganas en la casilla de comentarios de acá abajo nos vemos en el próximo análisis adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!